¿Y las obras de Claudia? Columna de Luis Fernando Cruz Hace tres años y medio se posesionó Claudia López y hasta el momento su administración no ha estructurado grandes proyectos de movilidad. Casi todas las obras que se están ejecutando en la ciudad fueron articuladas por Peñalosa y pocos avances se ven en este cuatrenio. Un diagnóstico que se repite en seguridad, vivienda, etc. Por ejemplo, tras Milenio por la avenida 68, la extensión de la tronca al Caracas Sur y la primera línea del metro fueron estructurados por la administración Peñalosa. La segunda línea del metro, de la que tanto habló Claudia en campaña, siguen veremos y no se sabe con qué plata se va a financiar. Y de hecho, no es menor el desafío que afronta la primera línea. La obsesión de Petro es oterrar parte del tramado expone a un enorme riesgo jurídico y económico del proyecto. Afortunadamente, hay que decirlo, la alcaldesa no ha secundado el capricho del presidente y ha defendido el metro tal cual como está. Por su parte, este gobierno desmontó Transmilenio por la séptima para crear un corredor verde. Un proyecto cuya base es la misma. Buses BTR con carril exclusivo, pero su ejecución es nefasta. Elimina el tránsito de vehículos desde el centro hasta el parque nacional y solo deja un carril desde la 40 hasta la 100. Ojalá, por el bien de la ciudad, que esta obra no se alcance a contratar. En cuanto a las vías de acceso de la ciudad, el panorama no es mejor. La ampliación de la calle 13, que llevaba varios años estructurándose, por fin se contrató. Y la ampliación de la autopista norte, también proyectada desde la administración Peñalosa, nada que arranca a pesar de que fue adjudicada hace un año. Ni siquiera se han instalado las polisombras. Además, no podemos olvidar que esta administración bloqueó en el POT la construcción del halo norte, una vía absolutamente necesaria para descongestionar el noroccidente de la ciudad, y que, al no contratarse, va a generar un colapso de movilidad en Engativá, donde desembocará todo el tráfico que transite de sur a norte por la halo sur y a lo centro. Y si esto no fuese suficiente, el renombrado Regio Tram, nada que arranca. Eso sí, bloquean abundados son los bicicarriles que terminaron de colapsar, junto con el pico y placa todo el día, el nefasto tráfico de Bogotá. Difícilmente, los siete meses que restan de esta administración, de los cuales cuatro estarán bajo ley de garantías, se estructurará algo distinto. El tiempo que sobró para pelear con Duque faltó para estructurar y contratar los grandes proyectos viales que requiere con urgencia una ciudad que se quedó estancada con las mismas vías de hace 50 años. En otras palabras, se van a acabar los cuatro años del gobierno López y bastante desolador es el panorama en materia de infraestructura vial. Salvo la ejecución de los proyectos que dejó montado la administración Peñalosa, poco y nada se ve, y la escasa contratación que se vislumbra es más preocupante que alentadora.